Hola a todos, bienvenidos nuevamente al curso diseño de materiales didácticos para la educación a distancia. Les saluda Miguel Recalde. En este video vamos a ver un tipo de actividad no interactiva, en este caso una actividad de tipo lectura. Para ello voy a agregar una nueva página y voy a trabajar con esa página. Fíjense que esta sección de la página de yo lo tengo que renombrar y la actividad de lectura va a, consiste en este caso, leer sobre 40 años de vida institucional de nuestra querida facultad. Entonces voy a introducir en este caso el título. Fíjense que ya lo tengo acá debajo y ahora me voy a agregar una actividad de lectura. ¿Qué es lo que vamos a leer? Bueno, vamos a leer un texto que está publicado dentro de la revista Aranduca, volumen 10, número 1 del año pasado, cuyo autor es nuestro decano, en este caso el profesor ingeniero Teodoro Salas. Entonces, esto es lo que vamos a leer. Es una lectura que yo lo extraje de acá. Es una lectura, realmente una lectura exquisita. Da gusto leer. Entonces decidí compartir este extracto también con ustedes. El autor, obviamente, lo tengo que poner acá. Luego en la bibliografía también lo vamos a apuntar. Y nada, acá directamente indico que quiero ver el editor. Voy a poner en negrita esto acá. La actividad. ¿En qué consiste la actividad? La actividad consiste en que una vez leído el extracto, en este caso preguntamos si cree que la facultad politécnica seguirá construyendo el futuro de la patria y para ello argumenta tu respuesta. Fíjense que esto cada rato el Excel Learning lo está haciendo. Siempre detecta cada tanto que no estoy guardando, entonces él guarda por mí. Eso no hay ningún problema. Simplemente lo editamos acá y acá agregamos, en este caso, el texto de lo que va a ser la actividad. Una vez que tengamos esto listo acá, entonces vamos a por la retroalimentación y en la retroalimentación vamos a agregar, ten en cuenta el avance que ha tenido la FP1, no solo en la gestión académica y financiera, sino del aporte, talento y compromiso de todos los miembros de la comunidad educativa para dar respuesta a esta pregunta. Entonces, una vez que lo tengamos listo, lo guardamos y bueno, esta es la manera en la cual uno agrega una actividad de lectura dentro de Excel Learning. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.